La empresa Odebrecht y el Ministerio Público depositaron este martes los documentos necesarios para dar curso a la solicitud de homologación del Acuerdo Económico, en el cual la constructora brasileña se compromete a pagar al Estado Dominicano 184 millones de dólares por haber incurrido en sobornos en el país para contratos de obras públicas. Marisol Mendoza nos cuenta más. El abogado Robert Valdés, representante legal de la empresa brasileña, llegó al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a media mañana de este martes para entregar al juez coordinador José Alejandro Vargas los documentos faltantes. Valdés explicó que con estos papeles se completó de manera eficiente todo lo relativo al acuerdo que contempla el pago de la indemnización de Odebrecht al Estado Dominicano. Ya completamos la documentación eficiente, ahora esperamos que el juez coordinador decida sobre la solicitud que le formulamos. Explicó que estos documentos son imprescindibles para que el juez pueda cerciorarse de que los firmantes tienen calidad para suscribir el acuerdo. Es imprescindible para que él pueda cerciorarse de que los firmantes tienen calidad para esos fines. De modo que eso se ha hecho y vamos muy bien, vamos a esperar ahora. A lo mejor expresó si él iba a conocer el acuerdo o iba a poner a otro tribunal. Que lo va a ponderar, que lo va a ponderar. La solicitud de homologación fue depositada el pasado viernes por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Laura Guerrero, y el abogado de Odebrecht, Robert Valdés. Marisol Mendoza, Noticias 23. Gracias. Gracias.